Esta máquina puede ser ruidosa y difícil de manejar. Cuando Clover habló de la palanca equivocada, iba rápido, se salió de control. ¿Recuerdas, Clover? Pero cuando Miguel nos enseñó a usarla, Clover lo hizo muy bien y ya no nos dio miedo. ¿Listo, Clover? ¿Lo ves? No es veloz, ni ruidosa y tampoco nos da miedo. ¡Gracias, Clover! ¡Ya puedes apagarla! ¡Clover, esa no es la palanca! ¡Ay, caramba! ¡Cielos, corran! ¡Eso no salió como lo pensé! Ahora Blitz está aún más asustado. Muy bien, yo tengo otra idea. Seguro va a funcionar. Solía dormir con la luz encendida todas las noches. Pero cuando por fin probé algo nuevo y un día apagué la luz, pude ver las estrellas brillar por mi ventana. ¡Es genial, ¿verdad? ¡Un monstruo debajo de tu cama! Por todos los dinosaurios. En vez de mostrarle a Blitz que está bien probar cosas nuevas, lo asustamos aún más. Y como Blitz está asustado, el resto de los dinos también lo están. Biscuit es el único que no, pero es el último en hacer sus quehaceres. ¡Vamos! ¡Aún queda alguien a quien ayudar! Sí, pero no será fácil hacer nuestras tareas y nuestros dinos. ¡Oye, Biscuit! ¡Vinimos a ayudarte! ¡Eso suena como a un espinosaurio! ¡Regreso por más manzanas! ¡Es Blitz! ¡Hay que ayudarlo! ¡Ahí vienen Tango y Clover! ¡Montará Biscuit! ¡Dino Ranchers, a cavagar! ¡Bienvenidos a El Día del Ranchero! ¡Bienvenidos a El Día del Ranchero! ¡Seguida de la desafiante doma del mecadino! ¡Y para el gran final, la carrera de obstáculos! ¡El equipo ganador de dos de las tres pruebas se lleva el trofeo! ¡Y recuerden, lo más importante es divertirse y ser buenos competidores! ¡Amo el Día del Ranchero! ¿Estás lista, Tango? Practicaron tanto, que de seguro ganarán alguna de las pruebas. ¿Cierto, John? ¡Así es! ¡Tenemos que dar lo mejor! ¡Para asegurar que la victoria sea de los Dino Ranchers! ¡Ja! ¡Sí, claro! Preparados para la primera prueba. ¡El lazo al blanco, amigos! El que derribe con su lazo la mayor cantidad de blancos, obtendrá la victoria para su equipo. ¡Esa seré yo! ¡Mi lazo y yo podemos golpear a una mosca a 20 metros! ¡Oye! ¿Acaso lucimos como moscas? Bueno, no lo creo. ¡Muy bien, equipos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Jueda! ¡Listos! ¡Arbustos rodantes! ¡Era mi blanco! Y es así que tengo más que tú, John. ¿Ah, sí? ¡No por mucho! ¡Hey, John! ¡Ese blanco era mío! ¡Lo lamento! ¡No puedo dejar que Clara gane!